Desde el área de educación a distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, les damos la bienvenida a este tutorial para matricular alumnos. Para ello, ingresamos al aula virtual con nuestros datos. Vamos a seleccionar área personal para poder acceder a nuestro curso. En este caso, selecciono el curso Fundamentos de Informática. Activamos la edición. Y vamos a trabajar con el menú de la izquierda, que sería nuestro menú de navegación del curso. Y vamos a seleccionar Participantes. Luego aquí nos muestra, bueno, el listado de todos los participantes que tenemos en este curso. Podríamos buscar algunos si nos interesa enviarle algún mensaje. Y si no, lo que vamos a hacer es matricular usuarios. Una de las opciones es la matriculación manual, en donde voy a buscar el usuario, por ejemplo, Juan Pérez. Entonces, lo selecciono y así puedo buscar la cantidad de estudiantes que necesite. Y los voy a matricular. ¿Sí? Esa es una de las alternativas. Otra alternativa es ir a la edición y elegir qué método de matriculación voy a trabajar. Entonces, podría trabajar con una automatriculación. Si son muchos estudiantes, conviene que ellos se automatriculen. Entonces, puedo elegir. Entonces, habilitar matriculaciones existentes, permitir nuevas matriculaciones. Le puedo ingresar una clave de matriculación. Entonces, yo le brindo a mis alumnos esa clave para que ellos se puedan automatricular. El rol asignado por defecto, entonces, puede ser como estudiante, como profesor que no modifica. Le puedo decir cuál va a ser la fecha de inicio, la fecha límite para matricularse. Puedo dar de baja a los que están inactivos más de una cierta cantidad de días. Puedo poner un tope máximo de los usuarios que se van a matricular. Puedo colocarles un mensaje de bienvenida. Entonces, eso podría modificar y lo tengo que habilitar. Entonces, si el ojito está tachado, entonces nos indica que está deshabilitada esa opción. Y si no, la podemos habilitar. Lo mismo podemos hacer con los invitados. Si queremos, podemos brindarle una clave de acceso a los invitados y que ingresen al curso de esa manera. Entonces, tenemos la matriculación manual y la automatriculación como opciones para agregar alumnos a nuestro curso. Espero que sea de utilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.